35, casi 36 de la primera parte, Real Madrid 0, San Lorenzo de Almagro 0, que buena pelota de Kroos, otra vez, otra vez, otra vez, que bien que se den, en la final de la Champions, apareció Ramos y en la final del mundial de clubes aparece la cabeza de Kamal, el de Kamal, Sergio Ramos. ¡Gracias!